El Chamamés de Alegría No bailas sin descansar Porque es música alegre de mi lindo litoral Al corazón de mi gente Hoy quiero llegar Dejándole melodías Y alegría En el lugar ¡Sepucay, sepucay! Suena, suena, suena De esta manera El show en vivo de Fernando Correa Para que lo bailen nomás Bien juntitos, bien juntitos Seguimos, seguimos Y adónde están las palmas San Javier Arriba, 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 arriba Todo el mundo Para todos los románticos De esta noche ¡Vamos a bailar! Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y juntando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Por sentimiento ¡Vigil! ¡Ay, mi amor! Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y juntando Las hojas caídas Procuro cansarme Lo que haría Llevará la noche Apenas sin vida Y al menos la casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Antiguo bebedor Antiguo bebedor De trago amargo Me acostumbré De a poco A tus vigores Y hoy tengo un miedo Atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor De tus sabores Y hoy tengo un miedo Atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor De tus sabores Comí que fui fantasma De la noche Me sorprendió La luz de tu alborada Y me aferré A los soles De tu vida Para ahuyentar El frío De mi alma Y me aferré A los soles De tu vida Para ahuyentar El frío De mi alma No quiero detener El tiempo Que se va Quedarme siempre Aquí junto A tus sueños No quiero envejecer Mediendo tu virtud Ahogando mis tibias En tu luz No quiero envejecer Mediendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud ¡Baila, baila, San Javier! Yo te sentí crecer Entre mis manos Y ser la cicatriz De mis heridas Yo te enseñé a llorar Con mi tristeza Enséñame a reír Con tu alegría Yo te enseñé a llorar Con mi tristeza Enséñame a reír Con tu alegría Con el rojo poema De tus labios Y el tono menor De mi guitarra Hagamos la canción Que nos reclaman Los que a bandos Están en cuerpo y alma Hagamos la canción Que nos reclaman Los que a bandos Están en cuerpo y alma No quiero detener El tiempo que se va Quederme siempre Aquí junto A tus sueños No quiero envejecer Mediendo tu virtud Ahogando mis tibias En tu luz No quiero envejecer Bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Amando tu gloriosa juventud Muchísimas gracias a Javier Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Para nosotros Bajo el nombre de Fernando Correa Fuerte El aplauso para el vikingo Que seguramente Muchos de ustedes Ya lo conocerán Para todo aquel que no lo conoce Él comenzó A ejecutar ese acordeón Desde muy pequeñito Cuando solo tenía Seis añitos de edad Y tuvo la gran oportunidad De ser apadrinado Nada más Ni nada menos Que por el señor Monchito Merlo Y seguir El camino chamamesero Bajo ese nombre Que luego Fue primer acordeón Los majestuosos del chamamé Dejando plasmado Ese estilo Inconfundible Que lleva el vikingo Para todos ustedes Entonces El vikingo Se hace presente esta noche Y seguimos chamameseando Seguimos Vikingo Con estos enganchaditos Que suenan De esta manera No más Cuando usted quiera maestro Haga sonar su acordeón Arriba Bailerón San Javier Rueda Recuerdo A barrio Unión Allí encontré A mi querer Me quisiste Y yo te quise Cuanto te extraño Mujer Como pájaro cantor Saltaba De rama en rama Para cuidar esa flor Con veinte años Apenas Marché para el escuadrón Pensaba siempre En volver Para estar Contigo Mi amor ¡Sapateado! 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 Báilelo, compadre, báilelo Seguimos en cancha, piquito engancha Memorias y una vieja canción Para todos los románticos de talones Este día sin sol es solo mío Golpea en mi ventana, canto frío Una vieja canción de mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño que enverja en sus hojas Llejas a mí me moja con su llovina gris Porque no olvido tu canción Será porque tanto te amé Y aquí sentado en esta pieza Sobre esta misma mesa Anoche te lloré Porque no olvido tu canción Si el río va y no vuelve más Veloz y eterno de las horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana Y esta canción que lloré No se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido Y se ha muerto en mi pieza tu sonrisa fumando en altas noches que estás conmigo Cuando triunfó la herida navegando mi veleno en el humo de un cigarro Se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anglas pero no volverán ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más De lo que interno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventanal 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 Empuje, empuje, empuje con pita Un nocturno cielo y sus estrellas que brillan en la inmensidad Un entorno huele a fiesta y una acordeola que lentamente se hace notar Hay bailantes en San Javier, y aquí, aquí en mis penas, voy a olvidar Se apasa vez en el proyecto, y aquí en mis penas, voy a olvidar Para soñar su acordeón y un solito ¡Una! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ay, mi amor! ¡Seguimos! ¡Jueva! ¡Bien! ¡Por esas marquitas! ¡Así se va a ver, así se va! ¡Bien! Entre acarrovales, ambas y esteros Voy pealando bellos campos Siempre firme y el trango con mi oscuro de vida Es como el pecho, seguro Y viene en orquedad ¡Se va a tocar y se va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, pa! ¡Sa pandeo, sa pandeo! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop! 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 ¡Arriba, Darío! ¡Vámonos más! Continuamos, ¿y a dónde están las manitos? ¡Santavien haciendo palmas! ¡Falma! 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 ¡Fal ¡Qué bonito esos bailarines! ¡Qué bonito, qué bonito! Muy bien, muchísimas gracias, como lo decíamos, estamos felices de estar en esta hermosa fiesta, a pesar del tiempo que nos jugó una mala pasada, pero bueno, aquí estamos para compartir nuestra música junto a todos ustedes. Por supuesto, queremos felicitar a la gente del sonido, que la está, si hubo una barbaridad. ¿Vamos a brindarle un aplauso? ¡Vamos! También queremos agradecerle mucho a José Luis Gutiérrez, que fue uno de los que hizo lo posible para que nosotros estemos junto a todos ustedes, así que muy agradecido. En un ratito vamos a invitarlo a compartir un tema con nosotros. A ver, José Luis, si anda por ahí también, que se vaya preparando, ¿eh? ¿Quieren bailar paso doble? ¿Sí o no? ¿Cambiamos de ritmo un poquito entonces? Para aquellos que no bailaron paso doble, vamos a hacer una selección engancheíto, para que lo disfruten también, ¿eh? Que suenan así de esta manera, vamos. Y las parejitas... ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Bual! ¡Baila, baila, baila! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya ese acordeón! ¡Viquito! ¡Lindo, lindo! ¡Seguimos! Esta selección de pasodones para que lo bailes San Gabriel y el puntito se baila así. ¡Bella! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Doble gaucho de estos magos que galopazan el tiempo Regonando a los cuatro vientos nuestra gaucha tradición Diciendo en cada ocasión al defender lo genuino Gritando soy argentino con todo tu corazón ¡Soy! Para el amigo troncoso que hoy hace un cumpleaños ¡Arriba, compadre! ¡Báilalo, báilalo! ¡Volvimos! ¿Y adónde están las manitos haciendo palmas? ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma San Javier! ¡Ahí vamos! ¡Fracasó nuestro amor! ¡Fracasó, fue un intento nada más después de todo ¡Fracasó, solamente fue un intento y ir a Dios! ¡Fracasó, pero quiero que te enveres que te adoro! Y a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que quemó todo mi ser Y a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que quemó todo mi ser Amor de siempre Amor de siempre Locura de vida Sin rencores, sin heridas ¡Sos el fuego que alimenta mi existir! ¡Sos el fuego que alimenta mi existir! ¡Fracasó, fue un intento nada más después de todo ¡Fracasó, fracasó, solamente fue un intento y ir a Dios! ¡Fracasó, pero quiero que te enveres que te adoro! Y a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que quemó todo mi ser Y a pesar de no poder revivir lo que antes fue Tu presencia es el perfume que quemó todo mi ser Amor de siempre Locura de vida Sin rencores, sin heridas ¡Sos el fuego que alimenta mi existir! 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 Ven por los bailarines, así se baila, así se baila En los pavos de Casila, provincia de Santa Fe En Anglaón, chamamé, por tus calles anduve yo Gratos recuerdos dejó aquel amor florecido Mi corazón quedó hundido por el aroma de esas flores Y el trinar de aves cardona ¡Sapucay! ¡Baila, baila! ¡Epa! ¡Lindo lindo! ¡Seguimos! ¡En la ancha, vikingo y media! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva! ¡Epa! ¡Baila, baila! ¡Sapañelo, Sapañelo, Sapañelo! ¡Ay, amor! ¡Baila, baila! ¡Seguimos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ay, amor! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Porque yo seré tu dueño! ¡Aquí, en el jardín de mis sueños! ¡Tendrás fragancia y color! ¡Sabor! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Continuamos! ¿A dónde están las manitos que no se ven? ¡Las palmas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba todo el mundo! ¡Para vos, Chisera! ¡Para vos, Chisera! Me mirás y el universo de tus ojos me lo cuentan todos Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién poder contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardaré sus rosas para cuando brille El sol yo te diré temblando en la voz El tiempo va deprisa y ese día que el sol yo vendrá Apago la luz, la noche está marchándose ya Ya acabó ¡Lindo! ¡Riva que nos vamos prêtuio Santa Lila! Despierta y la sonrisa que amanece me ilumina todo Me abrazan y las palomas de tus amados lo acarician todo Me preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardaré tus rosas para cuando brille El sol yo te diré que blando el amor El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apago la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apago la luz, la noche está marchándose ya La noche está marchándose ya Chau, chau, chau Muchísimas gracias Una gran actuación de Viquico Correa Se viene el próximo 10 de diciembre aquí en la ciudad de San Javier Sigue, se despide con esta y ya se viene en un ratito nada más la cumbia acá Pero ahora seguimos Viquico Correa suena y dice así Arriba San Javier Por más que invadan los gritos de la música extranjera Los sostengo donde quiera y a mi palabra doy fe Que no podrán con las notas del tejido ¡Tamaré sepucó! Y nos vamos Listo, lindos, los bailarines ¡Qué bonito lo han bailado! 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 Arriba ¡Y nos vamos Hacia suelo santiagueños Para que lo bailes ¡Veamos! Te he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido yo te supe dar Yo lo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana verás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu catrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con un otro Pues conmigo conociste el amor Conociste el amor Conociste el amor Chau, 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 chau Bien los bailarinos Lindo, lindo los bailados Fue una producción de Gigacom